¡Aplausos! 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 Un expresión en mi abicilidad Tú dices que me amas Y mi corazón ya más va acá Sincero Este amor por ti es de lo mejor que tengo Si pudiera regresarme en el tiempo Me debería enamorar igual Siento el aire acabarse Déjate ser mi novia No intento olvidarte más Te pienso y no te sales Sí, ya me baila conmigo Tú saltarás en el rojo Siento el lío de mis ojos Cecilia, ven baila contigo Tú eres gloria de los días Cuando dices que me amas Y mi corazón ya va a ser apagada Tú eres mi cielo, mi alma de verdad Estar contigo, amor, me va a tener la pena Eres mi alejo, mi vida entera Cuando intento olvidarte más Te pienso y no te sales Cecilia, ven baila conmigo Tú saltarás en el rojo Tomar el lío de mis ojos Cecilia, ven baila conmigo Tú eres gloria de los días Cuando dices que me amas Y mi corazón ya va a ser apagada Cecilia 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 Te pienso y no te sales ¡Gracias!